Listo, ahí está, ¿no? Sí, ahí lo vemos bien. Bien, muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy disfrutando de esta reunión antes en línea, que ha sido muy buena. Nos vamos a comenzar presentando, bueno, los ganador o ganadores de la novena edición del reto IPV6, del ACNIC. Bueno, hay una convocatoria, bueno, que sale, ha salido ya en la novena edición, ahí en la página, ahí la pueden ver, donde se invita a la comunidad del ACNIC a participar en esta iniciativa, que es de la comunidad técnica, y es como una competencia, especialmente ha sido como un reto que muchos han asumido, y ha sido como el pretexto perfecto precisamente que esperaban para que en su organización puedan desplegar o avanzar en el despliegue que ya tenían, a lo mejor nada más anunciando el bloque, no lo estaban utilizando, de IPV6 en su organización. Entonces ha sido como un motivador también, así como el pretexto perfecto para seguir avanzando en el despliegue y uso de IPV6. Hay también una página de preguntas frecuentes, por ejemplo, hay unas preguntas, si han participado anteriormente, si pueden hacerlo otra vez, si las organizaciones que están fuera de la región pueden participar, bueno, no, pero si se convienten en miembros, si lo pueden hacer. Si no tienen IPV6, también pueden participar. La respuesta es sí. Si los conocimientos no son tan avanzados, pueden participar. Obviamente hay en la competencia, en este reto, hay organizaciones que ya tienen, han tenido un pequeño primer despliegue y otras que no tienen nada. Entonces, igual pueden participar, obviamente ya en la evaluación, se toma en cuenta eso. Si ya tienen IPV6, también pueden participar, es desplegar más servicios y aplicaciones, y la idea es hacerlo durante el periodo del reto. Y también, bueno, si alguien ya tiene 100% de IPV6 en la red, también podrían participar, pero obviamente tienen que demostrar que están ofreciendo nuevos servicios y aplicaciones. Entonces, para otra pregunta, ¿cómo se elige? Bueno, hay un comité evaluador, que aquí vemos la imagen, la pantalla, donde se prepara, en realidad nos empezamos a reunir, ahí los cinco integrantes, desde terminando el evento anterior. Obviamente, desde las dos versiones anteriores, hemos tenido que hacer algunas adaptaciones de acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos, bueno, por lo del confinamiento, por la pandemia. Entonces, un agradecimiento nuevamente al integrante del comité, que es Alejandro, Carmen, Jorge Villa, Nicolás Antonielo, el servidor. Y bueno, nosotros nos reunimos, y discutimos, y hemos estado haciendo las adaptaciones correspondientes para seguir avanzando en este reto, que no se ha detenido, a pesar de la situación en la que nos encontramos. Entonces, en esta nueva edición, en este comité, que tenemos una lista de correo, tenemos reuniones, discusiones, se lleva a cabo un webcast con los inscritos. Para esta edición del 2021, se hubieron registrados 27 personas de diferentes instituciones, de nueve países, tanto, por ejemplo, de proveedores de internet, ISPs, también de universidades, un dato interesante, también, inclusive, se inscribieron alumnos de algunas instituciones, y también de entidades de gobierno. Durante un mes, fue el registro, casi durante tres meses, es el periodo que pudieron, para llevar a cabo lo requerido, para cumplir con lo esperado, se les pidió dos reportes de avance, se llevaron a cabo, obviamente, unas pruebas de verificación desde el momento que se inscribieron, y conforme fueron avanzando, en el primer reporte, en el segundo reporte, de los resultados, bueno, de las entidades participantes, algunos, si ya tenían IPv6 funcionando, por lo menos, en el portal, otros, en la parte de conectividad, ya sea interna, o externa, otros, bueno, como lo demostraron en el reporte, bueno, fueron sus primeros despliegues, sus primeras, demostraciones, bueno, que habían pedido el bloque, a lo mejor, años anteriores, pero lo que se les pide, bueno, y en esta adaptación del reto, respecto a las versiones anteriores, es que no necesariamente fue, bueno, directamente avances, durante nada más el periodo del reto, sino, por lo menos, en meses atrás, o sea, reciente, de los que se inscribieron, bueno, cinco entidades, sí enviaron un primer reporte de avances, algunos más sencillos que otros, bueno, y después ya, cuando se pidió el segundo reporte, cuatro son los que enviaron el segundo reporte, y solamente una institución, envió nada más un segundo, que en realidad, se convirtió como en un primer reporte, ¿no?, de actividades. Entonces, después de la, de una fuerte discusión y votación, se determinaron, pues sí, que hubo dos finalistas, y en esta ocasión, que no había sido en otras versiones del reto, va a haber una mención, de, por el buen trabajo, pero bueno, no consideramos que era, el que era, finalmente el finalista, valga la redundancia, bueno, entonces, para, vamos a dar a conocimientos los, quiénes fueron los resultados de, de los ganadores, y vamos a tener, también la presentación ahí del, del ganador, en primer lugar, que nos comparta sus experiencias. Entonces, muchas felicidades a los que, voy a mencionar a continuación, pues como mención, honorífica, bueno, es la entidad, redes y asesoría del Mayab, que es una, organización, bueno, de México, por el trabajo realizado, por lo, lo que, lo que mostraron, bueno, en sus dos reportes, como una mención, entonces un fuerte aplauso, también a, a esta institución, como ganador del segundo lugar, bueno, tenemos a, Top Communication, de Venezuela, también por el trabajo, y lo mostrado, que han, eh, podido hacer durante este periodo, y bueno, también lo que se espera, que ellos puedan hacer, más adelante, ¿no? Y como primer lugar, ganador de este reto, de IPv6, en su novena edición, tenemos a, la Universidad Estatal de Campinas, de Brasil, con también un fuerte aplauso, y, a continuación, vamos a tener unos minutos, para que nos puedan compartir, el primer lugar, eh, la experiencia, las dificultades, lo que, lograron hacer, por Henry, Álvarez de Codoy, y su equipo, entonces adelante, cedo la palabra, y ahorita regreso yo. Gracias, Adel, eh, estaré hablando en portugués, ¿me escuchan? ¿De adelante? Sí, voy a, voy a, voy a, voy a compartir, la tela aquí. ¿Están viendo a mi tela? Sí. Adelante. Sí. Gracias, Rafael, muy obrigado a todos, fue un, estamos muy felices, con, a participación, no desafío, do IPV6, nesse nono desafío, eh, algunos agradecimientos, a toda a equipe, do LACNIC, e a todos os integrantes, aí, do nono desafío, do comité, do nono desafío, que a cada ano, tem aumentado bastante, e tem proporcionado, aí, eh, um grande, desafío, para que todas as, pessoas consigam, né, avançar com o, desenvolvimento de IPV6, em suas redes. Agradecemos, também, toda a capacitação, oferecida pelo campus, LACNIC, eh, com todos os cursos de IPV6, de gerenciamento, de governança, de IPV6, em redes massivas, todos os, webinars, que nós, tivemos, aí, oportunidade de assistir, os treinamentos, também, oferecidos, aqui, pelo NIC-BR, e, também, pelo apoio, e suporte, do NIC-México, eh, com relação, às ferramentas, de Jiu. Eh, agradecendo, também, ao Centro de Computação, da Unicamp, e a todos os profissionais, e, de tecnologia, da informação, hoje, nós, temos, eh, em torno de 90 unidades, distribuídas, entre faculdades, institutos, centros, e núcleos de pesquisas, hospitais, e administração, né, então, foi um trabalho, diretamente, que envolveu a equipe, a qual eu agradeço, também, pela colaboração, na escrita do documento, e também, aqueles que, indiretamente, participaram. Resumidamente, bem rápido, o que nós desenvolvemos, primeiramente, configuramos as sessões BGP, de IPv6, com os nossos provedores, a RNP, e a ANSP, né, e também, com os router servers, do XBR, configuramos, aí, vários serviços, desde DNS, NTP, Web, SSH, Remote Desktop, que aumentou bastante, com a pandemia, o acesso remoto, banco de dados, firewall, e Active Data Director, em IPv6. Conseguimos, aí, com a rede Wi-Fi, entregar, para os nossos, 900 APs, que temos em todas, as unidades, a pilha dupla, abrangendo um projeto internacional, aí, do Edu Run, e também, com o 464 XLAT, nas redes sem fios. Avançamos, com a implementação, de IPv6, na rede Gepon, e, também, com a telefonia VoIP, né, com protocolo IPv6, somente, atendendo, aí, primeiramente, 10 unidades. Ao todo, aproximadamente, nós temos, mais de, 8 mil reais, telefônicos, ao todo. E, também, fomentamos, aí, a necessidade, de adoção de IPv6, em cada unidade. Ainda temos desafios, né, algumas dificuldades, aí, que nós, percebemos, como, por exemplo, ainda temos que levar o IPv6, para o orquestrador, da nossa nuvem privada, da Unicamp, que temos lá, a Cloudstack. Temos que, ainda, um trabalho, árduo, aí, para migrar os sistemas legados, substituir alguns roteadores, antigos, onde tem limitação e esgotamento das tabelas de rota V4 e V6 e limites de memória, expandir toda a adoção de IPv6 para a telefonia VoIP para o restante das unidades, e também expandir a rede Wi-Fi, utilizando, aí, o 464, que laspa todos os órgãos e unidades que restam. Por fim, sobre o desafio IPv6, incentivamos fortemente a todos que participem, não deixem de participar a cada ano, com o desafio. É um ótimo momento, é uma excelente oportunidade para que a gente possa conhecer, e documentar todos os projetos, que, às vezes, a gente nem percebe que tem, mas existe, e não dá tempo, de a gente fazer uma documentação, a gente sempre acaba deixando por último, mas foi um ótimo momento para a gente reunir, em um documento, todos os que fizemos. E também, excelente oportunidade para todos, para avançar aí na implementação de IPv6 na sua rede, e aprender cada vez mais, e principalmente contribuir para o desenvolvimento, e o avanço da internet mundial. Gracias, Azel. Correto, muito bem. Gracias, Henry. Nada mais para concluir. Vamos ver a última lámina. Então, gracias. Igual, Henry, todos por o trabalho, a todos os que participaram nesta novena edição do reto, e, bueno, invitarlos a participar, seguramente habrá uma décima reunião, versão de este reto. Aí está o correo do comitê. Então, qualquer dúvida, comentário que tengan, podem fazê-nos-las. E, como comentamos, sempre temos estado buscando melhoras, para obtecer esta participação da comunidade de LACNIC. E, novamente, agradecer a todos os que participaram nesta edição, e nos esperamos na próxima. Então, seria todo de minha parte. Muito obrigado. Se tiveram alguma pergunta, comentário, no chat. Obrigado. 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 Obrigado.